Hola, muy buenas tardes, esto es Golf Vlog y en fin, por desgracia, y mira que hemos trabajado para que no sea así, pero por desgracia hoy es el último día en el que a las 8 y media de la tarde le vamos a dar la vuelta al mundo del golf. Bueno, Isidia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal todos? Don Javier, muy buenas. Don Carlos, muy buenas, Isidia, muy buenas, buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy es un día triste, la verdad, porque nos vamos y además no sabemos si volvemos, en el caso de que volvamos cuando volveríamos, o sea, de momento digamos que nos vamos, pero ese es un programa de actualidad y como es un programa de actualidad, pues tenemos que seguir contándoles todo lo que está pasando, que en esta semana es mucho. Sí, tenemos muchas cosas, tenemos el HSBC en Mission Hill, tenemos a las chicas de Estados Unidos en Japón y a las chinas del Tour Europeo en China, así que a ver si nos llevamos algún... Sí, la verdad es que, bueno, grandes torneos, especialmente el HSBC, ese torneo de los campeonatos del mundo que ha cobrado especial interés ahora por la victoria de Peter Hanson el domingo pasado y bueno, va a luchar por intentar desbancar a Rory, pero ya vimos, Rory segundo de nuevo, ausencias notables, la de Tiger, la de Sergio recién operado de la vista, en fin, no deja de ser un grandísimo torneo, vamos a ver hasta dónde lleva Rory esa ventaja en el ranking mundial que empieza a ser, a tomar proporciones de Tiger, puesto que tiene ya más de tres puntos, por lo tanto, un torneazo. Y en el de las chicas, pues igual, a ver si tanto Carlota como las que están en el circuito americano, a Zara y compañía, pues nos dan una alegría. Yo creo que sí. Pues vamos a ver de todo ello, hablamos ya. Esta semana la European Tour y la PGA norteamericana comparten torneo, el HSBC World Championship de Mission Hill. Allí estará el defensor del título, Martin Keimer, que el año pasado firmó una sensacional última vuelta con nueve verdis libre de bogeys para cerrar con 20 bajo par una semana fantástica. Aparte del alemán, la lista de favoritos es amplísima. Entre los europeos, Peter Hanson, reciente ganador la semana pasada, Luke Donald, Lee Westwood, Justin Rose o Ian Poulter son otros de los nombres importantes. También hay una amplia representación estadounidense en China con Bubba Watson, Phil Mickelson, Dustin Johnson y Keegan Bradley como cabezas visibles del poderío americano. Pero es que además encontramos en el ti de salida superclases como Ernie Els, Luis Ostuysen, Adam Scott o la sorpresa de la temporada Brandon Grace, dispuesto a conseguir su quinto triunfo del año en el circuito europeo. Por parte española estarán en Mission Hill Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Girós y Rafael Cabrera Bello, todos preparados para repartirse un total de 7 millones de dólares en premios. Y en la LPGA las chicas vuelan de China a Japón para disputar el Mizuno Classic. El año pasado el público pudo ver cómo en un final vibrante su compatriota Momoko Ueda vencía a la jugadora china San Sanfen después de tres hoyos de playoff. Este año tendrá complicado repetir la hazaña, ya que Yannisen parece que ha recuperado su buen nivel y parte como la favorita para llevarse la victoria. Además, jugadoras como Jijiaixin, Najion Choi, In Bipark o la misma San Sanfen completan un cartel de lujo en el que están siete de las diez mejores jugadoras del ranking mundial. De las nuestras, solo Beatriz Recari peleará por alzarse con la victoria. Y en Europa las chicas siguen en tierras chinas, donde se celebrará el Sanya Open. Carlota Ciganda es una de las grandes favoritas después de su exhibición la semana pasada. La Navarra lidera además la Orden de Mérito Europea, con lo que se convierte en la jugadora a batir en este torneo. También estarán entre el grupo de favoritas Laura Davis, Stacey Keating o la gran sorpresa del año, la escocesa Karil Booth. Además de Carlota, Tania y Losegui Belén Mozo, que jugará esta semana en el circuito europeo, serán las bazas españolas. Bueno, han sido cuatro años y medio largos de programa, pero aunque es un esfuerzo de concisión, ¿con qué os quedáis? Desde la actualidad que hemos ido contando los lunes, en estos cuatro años y medio, ¿qué es lo que más significativo os ha parecido? Hombre, y la Raider, ¿no? Esta Raider última, que es impresionante. La verdad es que yo creo que esta Raider, porque ha marcado mucho y puede darle un impulso muy grande al golf en España y al golf en Europa en general. Y yo me quedo también con un hecho fundamental para el golf mundial, que fue la caída de Tiger, aquel incidente. Sí, aquel hierro siete, accidente, no se sabe muy bien. Bueno, no sabemos muy bien y no sé si se sabrá. El caso es que se ven las consecuencias. Tiger ha bajado muchísimo, ya no es. Y el mundo del golf ha perdido su faro y su referente. Por lo tanto, vamos a ver si McIlroy puede tomar ese relevo, pero para mí estos dos hechos creo que son los más marcantes de todos estos lunes. Bueno, hemos perdido el faro de Tiger, pero hemos tenido durante estos cuatro años y medio el faro del Alguezabal en esas clases maravillosas en las que no siempre todo salía bien. Así que vamos a ver algunos momentos no tan gloriosos de las clases dirigidas. ¡Bien, muy bien! ¡No es excelente! ¡Magnífico! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bueno! ¡Magnífico! ¡Se lo ha notado, no? ¡Magnífico golpe! Bueno, no, no, no. ¡Agancha, gaya! Un movimiento cortito. ¡Qué mierda! ¡Así! ¡Ahí! ¡Mira! Y buenos, y buenos que salen de ahí. Bueno, pues un buen campo de golf este de Valle Romano y un buen gerente y un papel de mierda que se le ha caído a esta mierda de presentadora. ¿Así este es natural? No, pero más natural es así. Pues aquí tenemos... Que hago un poquito de back swings. Tengo que notar cómo le doy... ¿Cómo nos quitamos la duda? Bueno... Te has reído, tú. Pues aquí tenemos los dos palos con los que estamos dudando. Siete u ocho. ¿Cómo nos quitamos la duda? ¡Vamos a la p... No estoy en el bánker! Importante es saltar en base. Hombre, hoy es un día triste, pero la verdad es que nos hemos reído. Y también nos reímos, Guille Salmerón, muy buenas. ¿Qué tal? Con tu primera columna. Yo tengo que decir que en estos cuatro años me he reído mucho. La columna ha sido una islita en todas las semanas que cogía con muchas ganas. Pero la primera, fíjate que es verdad que con Arturo y con todo el equipo es llegar y tirar la bala y terminamos enseguida. Pero la primera columna, me acuerdo que además estabas tú, es en la única que has estado, por cierto. En la única tuvimos que repetir pues entre 20 y 30 veces. Yo no me acuerdo que... Es más, llegamos a decir, bueno, ya no vamos a hacer más columna. Este me echa el primer día. Eso me pasa a mí con las clases, cada vez que está tardando mucho más. Pues es verdad, que repetimos 30 veces aquella columna, no había manera, no encontrábamos la manera de hilar la columna, porque dijimos, bueno, pues una columna periodística, pero a Carlos se le ocurrió una muy buena idea de que siempre estuviéramos al lado de una columna física. Una paridad. Sí, sí, y entonces todo eso ya nos descontroló desde el principio, pero he de decir que luego la siguiente ya pues repetimos mucho menos. Luego ya fue más rodado. Luego ya no fuiste a ninguna y todo salió rodado. No, no, ya no fue, nunca más, no le dejamos. Guille ha luchado contra el calor, contra el viento, contra la nieve, hubo un nevadón. No, 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 es verdad, es verdad. Bueno, hubo una que nos fuimos a Vancouver y bueno, al final no, estábamos en Madrid en el retiro fue y una nevada tremenda, tremenda, pero la terminamos. La mejor columna fue aquella de Rita. Un beso para Rita, que nunca la olvidaba. Y mira, a partir de ahí Rita y yo hemos tenido una relación muy chula, nos hemos ido de viaje varias veces. En fin, ha habido algo, en fin, Rita, un beso muy fuerte. La verdad es que nunca la olvidaré y fue una columna muy chula. Intentando maquillar al señor Solomón. Sí, sí, Solomón, Solomón. Porque ya era supuestamente una... Rita, no te he perdonado esa columna, ¿eh? Así que nada, lo hemos pasado muy bien y mira, pues casi 200 columnas en estos cuatro años que para mí han sido una experiencia y ojalá que podamos hacerlo más. Bueno, pues eso, no sé si volveremos o no porque no tenemos ni idea, pero bueno, en fin, hoy se acaba el programa. Pero como les decía, esto es un programa de actualidad y no queremos dejar de contarles un torneo que hubo la semana pasada en Layos a beneficio de la esclerosis múltiple. Lleva el nombre además de un chaval que tiene la enfermedad que pertenece a la asociación que se llama Alejandro Hernández. Sí, fue en Layos y además está muy bien porque las empresas, por ejemplo, Ramás o Boomerant, te podían comprar hoyos, daban 500 euros por hoyo, traían a su gente y sobre todo todo ese dinero para la fundación que siempre viene muy bien. Desde luego, el golf, como siempre, al lado de los que lo necesitan, lo vemos en Layos con la esclerosis múltiple. Una vez más, el golf ha servido como vehículo para mostrar el lado más humano y solidario. Esta vez, el campo toledano de Layos acogió el primer torneo a Alejandro Hernández, un evento donde toda la recaudación fue para la fundación Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta a los más jóvenes. La primera barrera con la que se enfrentan al recibir el diagnóstico una persona que tiene 20 años o 20 y pocos, que está empezando su ciclo vital, la primera barrera con la que se encuentra es el desconocimiento de la sociedad. En el trabajo, su entorno, su familia, no existe una medicación que cure la enfermedad, por lo tanto, necesitan mucha rehabilitación a diario. En la fundación tenemos un equipo multidisciplinar para aplicar esta rehabilitación. En este torneo fueron las empresas las que se volcaron apoyando a la fundación en su primer torneo. Al final han sido 26 hoyos los que se han vendido a empresas como Están Ahorra Más, Están Boomerang Live, Boomerang Televisión, empresas importantes. Se ha vendido el hoyo a 500 euros y cada empresa que ha comprado hoyo ha invitado a cuatro personas. Y es que las empresas participantes tenían muy claro el objetivo de este día. En los tiempos que corren ahora es cuando hay que ser más solidarios con este tipo de acciones, que además creo que son necesarias y Boomerang siempre apoya este tipo de iniciativas. Siempre estamos para echar una manita en estas cosas, que es importante que todos nos acordemos de la gente que está enferma. Incluso se acercaron hasta el campo de Layos compañeros de Canal Plus para apoyar a la fundación. Bueno, casi el golf es un pretexto, ¿verdad? Para ayudar, al menos simbólicamente en lo que se pueda, a gente que padece una enfermedad tan cruel. Porque me parece que es una enfermedad muy injusta, muy ingrata, que te toca por pura mala suerte. Así que, hombre, si entre todos podemos poner algo, y yo creo que en eso el golf la verdad es que es muy sensible a causas como esta y hoy había que estar, claro. Y aunque la parte solidaria es importante, a todos les gusta ganar y en la entrega de premios supimos quiénes fueron los ganadores de este primer torneo solidario. Entre las mujeres, la vencedora fue Laura Gil. Mientras que en la primera categoría de hombres se llevó el primer premio Mario Carpintero. Pero fue el premio Scratch que se llevó Miguel Gutiérrez quizá el más emotivo, ya que fue Alejandro Hernández, el joven que da nombre a este torneo, el que hizo entrega del trofeo al ganador. Un gran comienzo para un torneo que esperemos tenga un futuro brillante. Pues gracias a estos cuatro años y medio de golf lo que hemos aprendido, por ejemplo, que existe el impactómetro que yo no tenía ni idea de lo que era. Kiko Luna, muy buenas. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Pues en el día de la despedida, un poquito, en fin. Tristes. Con el nudillo aquí, pero también lo hemos pasado muy bien, que es lo que yo creo que al final es con lo que hay que quedarse, ¿no? Y cómo hemos disfrutado con tus clases del golf en casa, con todos esos artilugios extraños que te has ido inventando. Yo la verdad que he disfrutado mucho haciéndolo y pensando cada domingo qué grabar y al final me lo he pasado en grande. Y hemos aprendido mucho, ¿eh? Bueno, no sé, yo por lo menos he intentado que aprendiese la gente y me ha encantado que la gente, cuando me veo por los campos de golf, me recuerde pequeños aparatos, como por ejemplo el de la maceta. O sea, ha sido histórico. Y la rampa de entrenamiento y cantidad de cosas que al final, al final pues te hacen que veas, que ves que la gente te aprecia, que la gente mejora con tus pequeños trucos y sobre todo que te dan ideas. O sea, que al final me he enriquecido con el programa, lo he pasado en grande. A ver, muchos de esos te los has inventado, o sea, no los habías utilizado nunca y dándole al coco para hacerla. Dándole al coco, sobre todo que a la semana decía, ¿de qué voy a grabar la semana que viene? Y le preguntaba a mis amigos, dime trucos, dime cosas. Y al final, pues mira, he grabado más de 300 programas que son una burrada de movimientos diferentes y he aprendido muchísimo. Bueno, era lo que hemos visto con una bandeja como un camarero. Exacto. Con escaleras, con gorras, con pelotitas que cuelgan. Y bueno, uno de los programas que a mí me gustó, fíjate, fue el programa que dice de Navidad, que me disfracé de Papá Noel, que le han puesto en escuelas de niños, le han puesto ese vídeo para dar clase de los fundamentos básicos del swing. Entonces, cuando tienen que dar la clase de Navidad, me alegra mucho que utilicen ese vídeo como recuerdo. Entonces, bueno, la verdad que estoy feliz y lo único, pues un poquito triste, Carlos. Pero bueno, nosotros también. Pero yo creo que al final hemos aportado al golf cosas y estoy seguro de que la gente va a reclamar que nos quiera ir. Sí, pues a ver, no sé si volveremos, ojalá, pero desde luego, si volvemos, volveremos con una entrevista de Sergio García, porque es el jugador, yo creo, al que le hemos dado más la brasa en estos cuatro años y medio, el pobre. Gracias, Sergio, y perdón, Sergio, porque siempre nos ha tratado fenomenal. Y las cosas que nos cuenta, por ejemplo. Le queremos mucho, es que hoy nos habla de la Raider y aunque es el último programa, pues decimos quién ha sido el jugador con el que hemos tenido una relación más especial, yo creo que con Sergio. Y le despedimos hoy con una entrevista hablándonos de esa Raider maravillosa, ¿no? Sí, de que nos dicen que ha jugado varios Raiders y sobre todo lo que dice es que esta, que quizá porque Chema era el capitán o por el recuerdo de Sebe, o porque realmente ha sido emocionante hasta el final, pues que es de las que más le han gustado. Tú la viviste. Ha sido apasionante, tuve la suerte de poder comer con Chema justo la semana después, y lo que me contó y lo que vi ha sido la mejor Raider de la historia, que yo recuerdo que he visto muchas, y bueno. No, no, de luego, todos la guardaremos en la memoria, pero sobre todo los que estuvieron allí dentro, y uno de los que estaba en el campo ganando su punto, poniéndose por delante por primera vez en toda la Raider, fue Sergio García. Yo he estado tranquilo toda la semana, obviamente, como ya he comentado, no le pegué a la bola, pues como a lo mejor le estaba pegando tres semanas antes, pero bueno, intentaba estar lo más tranquilo posible, disfrutando del momento, disfrutando de la Raider, que es algo que a mí me apasiona, y bueno, pues esperando el momento a ver que cuando podía pegar un par de golpes buenos en el que le metiera presión, y bueno, pues ver qué tal reaccionaba él. La mayoría de las veces, a no ser que se te caiga detrás de un árbol o algo así, siempre tenías tiro a Green o a dejarla cerca de Green, ¿no? Entonces, está claro que el Premium no estaba solo en pegar el drive bien, obviamente, si lo pegabas bien, pues tenías más opciones, ¿no? Que desde el RAF, pero sin ninguna duda sí que para el espectáculo era mejor, porque podías pegar, podías maniobrar la bola un poquito desde el RAF, cosa que con el RAF denso, pues es más complicado, pero bueno, la verdad es que fue, para mí fue raro, porque en Europa sí que lo he visto, pero en Estados Unidos nunca había visto un campo preparado así, entonces fue algo un poquito diferente. Yo creo que sin ninguna duda la energía que nos da Chema y todos los vicecapitales se notó, pero sin ninguna duda yo creo que Sebe nos ayudó un poquito desde arriba, porque todas las cosas que nos pasaban en los últimos hoyos, sobre todo el domingo, ganamos inmensidad de 16, 17, 18, esos hoyos fuimos, ganamos muchísimos y bueno, pues sin ninguna duda que yo creo que se notó. Dijimos tantas cosas, probablemente alguna de las cosas que le dije es que estaba encantado, orgullosísimo de haber podido estar en su equipo, lo mucho que significaba él como capitán para nosotros, pues las sensaciones que teníamos siempre, somos buenos amigos y bueno, pues se dicen muchísimas cosas. Es algo que lo hemos hecho varios años ya, y bueno, pues ahí en Estados Unidos más todavía, porque es una manera de agradecer a todos los europeos que vienen a llavernos, que no es fácil y bueno, pues qué mejor manera de agradecérselo que dándoles un pequeño recuerdo. Son todas emocionantes, pero esta, por todo lo que se dio, por la remontada, encima la remontada fuera de casa, sí que ha sido la más emocionante sin ninguna duda. Pues precisamente, Sergio García era el protagonista de la primera historia que hizo en el programa Maríaca Cia López Bachiller. Maríaca, muy buenas, ¿qué tal? Pues hoy tristes, la verdad, pero hombre, también ha habido muchas cosas buenas y yo creo que es bueno haber tenido estos cuatro años y medio en los que hemos disfrutado mucho con tus historias, bueno, no solo nosotros, también la audiencia, bueno, la gente que hay, Alguezabal, en los campos, ¡ay, las historias de Maríaca! En fin, de todas las que has hecho, ¿con qué te quedas tú? ¿Cuáles han sido aquellas que dices, uff, me llegaron al corazón? Todas, la verdad, porque me han ayudado a recordar una parte de mi vida muy, muy importante. Ahora, el valor que tuviste en decirme que contara las historias, porque cuando yo veo algunas de aquella primera etapa, se me cae la cara de vergüenza, yo no sabía qué tenía que hacer. Te la hacías muy bien desde el principio y eran, sobre todo al final, era lo de contar cosas que, o sea, o que muchos no recuerdan o que no recuerdan directamente porque nunca se han sabido y tú las has ido sacando del baúl, ¿no? Sí, he tenido, siempre lo diré, he tenido la inmensa suerte y el privilegio de vivir este deporte de cero a lo que es ahora mismo en nuestro país y, sobre todo, de conocer y entrevistar a tres generaciones de golfistas. Sigo siendo la abuelilla, contando las historias. La abuelilla, nada, que, o sea, estás casi más joven que al principio, o sea que... Sí. La verdad es que es una envidia los que jugamos a golf y sabemos con qué gente has estado, para nosotros es una envidia y, sobre todo, ver esas fotos, por ejemplo, a mí la que me encanta es con toda la Guardia Civil detrás, con toda la comandancia, eso fue en Valderrama, a todo el mundo le llama la atención muchísimo esa foto, Sergio acababa de firmar la tarjeta en el 18, íbamos los dos rodeados de toda la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras a la entrega de premios que iba a tener lugar en el campo de prácticas. Y, por cierto, la última historia que yo tenía preparada para contar precisamente esta semana porque me encontré en Medaina, en el camino entre el hoyo 3, entre el green del 3 y el ti del 4, me encontré con Lee Treviño. Señor Treviño, qué maravilla, qué honor. Y empezamos a recordar cuando él vino a jugar aquí a Madrid, terminamos, como no, hablando de Sebe, que se tenían un cariño loco los dos, y esa era la historia que me ha faltado por contar esta semana. Bueno, pues muchos de los que han aparecido en las historias de Mariaca y otros que no han aparecido, nos han ido saludando en estos cuatro años y medio, así que vamos a verles. Pues aquí estamos todos, solo nos falta de todos los colaboradores del programa, Jaime Benito, que a pesar de que estamos en el Centro Nacional de Gol, pues le hemos pillado en un lío del que no podía deshacerse, así que, Jaime, muchas gracias. Pero Jaime ha sido el que ha ido instruyendo a cada uno de los amateurs que iban entrando en el programa, hemos tenido de todo, gente que no había tocado un palo en su vida. Menos mal que teníais un profesor como Dios manda. Sí, verdad, ¿no? La Alguezaba. Sí, claro, es que… Bueno, también teníamos a Kiko, así que… Pero le está dando caña a Alguezaba. Bueno, pues hemos tenido un montón de amateurs, empezamos con Vicente Robisco, que no había tocado un palo en su vida, y se le notaba. Con Jesús Robisco luego. Luego Jesús Robisco, luego después de Jesús Marina Rodríguez, después de Marina vino Manuel en su primera etapa. El pirata, no, Manuel. Exactamente. Dilo con propiedad, el pirata. Ese había jugado a béisbol, pero jugó. Bueno, pero ellos… Piden autógrafos allá donde vamos. Bueno, bueno, efectivamente. Pues ya ves. Bueno, pues después de Manuel vino Marta García, que es así que ya tenía un swing más o menos hecho, y el objetivo era bajar de Handicap 25, lo consiguió. Laura Montero, que no había tocado un palo en su vida, y logró sacarse Handicap. Luego vino José Cabrera, que tenía el reto de bajar de Handicap 10, y también lo consiguió. Otra vez volvió Manu, que Manu ha sido espectacular, porque comienza con 36 de Handicap y acaba con 17-7. Hay que decir que entrena mucho también, que no eso irá una vez nada. Bueno, entrena mucho y que tiene facilidad el tío. Su trabajo le permite tener tiempo. No, no. Y que luego, la verdad, un grandísimo profesor. Y el último reto de Jaime Benito, que fue Eduardo Valcárcel, nuestro último amateur, con el que está todo el mundo impresionado, porque perdió la pierna izquierda en un accidente cuando tenía un año y medio, y a pesar de ello, pues ha seguido haciendo todo tipo de deportes, y el último que le queda por intentar era el golf, y él dijo, venga, yo me animo. Y lo estaba haciendo muy bien, además. Y me da cuenta que ha mejor a todo el mundo menos Carlos en el programa. Bueno, yo he empeorado. Es más, voy a empezar a pensar que soy yo. No, ha sido porque no he jugado. Pero yo, ahora que voy a tener un poco de tiempo, lamentablemente, me pondré a bajar de... Ahora que no me vas a ver aquí, vas a coger a un profesor de verdad, como Kiko, como Javier. No, no, te cogeré a ti, que además me va a dar clase gratis, es así, ella es de generosa. Así que... Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia fenomenal. No sabemos si el programa volverá o no volverá. Lo que sí estamos seguros es de que vamos a estar de algún modo con ustedes a través de Internet. Internet, no sabemos si volveremos a estar o no en una televisión. Pero yo quiero darle las gracias a todos, especialmente a Izeal, que ha sido una compañera de viaje estupenda durante estos años. No, bueno, yo la verdad es que a mí me da muchísima pena que se acabe, pero quiero dar las gracias al programa porque he conocido a gente que no hubiera conocido nunca y, sobre todo, a todos estos compañeros, que me da pena, sobre todo, yo os digo una cosa, os voy a seguir llamando y os voy a seguir dando la paliza, aunque no haya programa. Bueno, no, y luego también yo quiero darle las gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores que durante estos años nos han ido apoyando, muy especialmente a Orange, que ha estado con nosotros hasta el último momento. Las gracias también a Canal Plus Golf y al director de Canal Plus Golf, a Hugo Costa, que fue el que confió desde el inicio en este programa. Y, en definitiva, pues a todos ustedes, que son los que han hecho que durante cuatro años y medio, pues hayamos estado aquí. Así que a mí me gusta que nos despidamos de buen rollo, aunque estemos todos muy tristes, y lo vamos a hacer con imágenes de todo el programa, con las tomas falsas de siempre y con la música de Adiós. Adiós. Hay un rato de más. Sí, una poca. Sí. Bueno, bueno, eso hace que la gente se quede hasta el último momento del programa para ver lo que noticiamos también. Bueno, pues nada, no sé si nos volveremos a ver en este canal o no, pero seguramente nos iremos encontrando. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Un beso. Un abrazo. Adiós. Aquí está. Aquí está, aquí está. Esto como si fuera un mayor. Nos informa Zucari que tiene el Pitching Watch en la mano. Las cosas sueltas las puedes quitar. Viento prácticamente inexistente. Bueno, 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 bueno. ¡Ole! Es un alumno mío. ¡Ole, tío, va a ti antes! Un poquito más a... ¡Ah! Aquí. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Carlos. Tenemos el HSBC. Se cula ese cuerpo. ¡Wow! La columna. La columna es esta, mira. La columna. Le está quitando el agua a Maríaca. ¡Qué caballero! A ver, a ver, mira, tú mira esto. Me está peinando la hierba. Se va el agua. Me está peinando la hierba. He podido volver a recordar y a vivir un montón de años de mi vida. ¡Ay, no, no! Para, para, para. Venga, va, otra vez. ¡Uy, qué horror! Y gracias muy especialmente a todo mi equipo. Adiós. Cuida tu colchón. ¡Vamos todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós!